¡Qué tal, eufóricos! Ya estamos aquí en la sección de Bote Pronto con nuestro amigo Maléctitún. Así que, ¿qué nos tienes esta semana? ¡Alea y acta esta, amigos eufóricos! Pues bueno, en Bote Pronto tenemos nada más dos temas, pero me parece que están más que buenos. En Holanda y Bélgica dicen que se quieren fusionar las ligas, pero más cerca, Gianni Infantino sugirió que la Liga MX y la MLS se hagan una sola. ¿Qué les parece? ¿Cómo debería de ser si es que se diera? Aquí hay 18 equipos, allá hay 27. Sí, es una locura. Es de primera división. Digo, lo de Holanda y Bélgica sería como para agarrar mejor nivel, porque hay equipos que son muy dominantes, ¿no? Normalmente es el Ajax, el PSB, si acaso el Feyenoord, y de vez en cuando hay que brinque a alguien más, ¿no? Pero muy pocas veces, serían esos tres dominantes. En el caso de Bélgica es el Brujas, el Anderlecht, y alguna vez que llegó a estar el Gendt o el Genk. El estándar, el estándar, sí, ¿cierto? El estándar, pero bueno, pues yo creo que sería como para potenciarse los dos en el nivel de clubes, ¿no? Para tener una mayor competencia. Sería muy bien, ¿eh? La verdad es que, pues sí, son países pequeños que están muy cercanos, se pueden desplazar muy fácilmente. Yo esa sí la veo más factible. La de México-Estados Unidos va a ser un poco complicado. Había muchos intereses, tanto de estadounidenses como mexicanos. No lo sé si pueden ser mejor como una Superliga, como algo extra a sus ligas. Tendría que ser como NFL, ¿no? Con divisiones y que no jugaran todos contra todos, sino este... Por grupos. Un calendario de 20 juegos y ahí pues los irían acomodando, ¿no? Sí, pero bueno, hay que empezar también por eso, ver cómo está la organización de la MLS y la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Allá tienen su tope salarial, tienen el control de los uniformes, toda la federación, tienen los derechos de la televisión. Acá es difícilmente van a ponerse de acuerdo los dueños de los equipos, ¿no? Los dueños del balón aquí en México. Y serían perjudicados los equipos, digamos, pues pequeños. Sí, desaparecieran unos seis equipos, ¿no? Sí, sí. Bueno, bajarían de división. Pasarían a que inventen otra liga, así como la de expansión. Ya era en algún momento aquí en la liga aumentar a 20, ¿no? O sea, esa era su intención también, que no se descendiera en estos cinco o seis años y ascendieran dos. Pero bueno, con esto que hicieron desaparecer los del ascenso. Si la MLS estuviera de acuerdo, te aseguro que lo hacen con 40 equipos, si quieres, o 35. En dos, en dos zonas y a jugar. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Como dice Omiguan, los uniformes, la televisión, los contratos. Sí, los intereses de los equipos mexicanos son mayores que los que pudieran tener los de Estados Unidos. No lo sé, no lo sé, pero... Es que, bueno, sí, vamos a empezar. ¿Cómo se creó la liga en Estados Unidos? Se creó una liga y fue creando los equipos, la liga. Sí, ya fue. Cada equipo fue una formación totalmente diferente. Hay otros intereses diferentes. Hay grupos empresariales muy fuertes que van a jalar para agua, para su molino. Es difícil que haya una unificación en el fútbol mexicano. Bueno, ya vean cuánto tiempo ha pasado y cada quien, pues, ahora sí que Televisa y TV Azteca y ahora las MX y FEMSA, todos cada quien jalar para agua. Bueno, pero imagínate, Televisa ampliando su público, su cantidad de público. Pero ya pierde, Televisa ha perdido muchísimo de sus equipos. Antes estaba dividido todo entre Televisa y TV Azteca. Ahora ya lo tienen Fox y lo tiene también de Claro y lo tiene este ESPN. Hasta imagen, ¿no? Es difícil. Hasta imagen, sí, sí, sí. Entonces, este, todo eso tiene que verse porque, digo, allá está todo reglamentado por la liga y la liga es la que genera esos contratos. Y ya no más la parte de los equipos. Bueno, te voy a decir, en cuanto al trato de los jugadores, quitando a los jugadores top, sí están mejor en México, en la liga MX. Porque los tres, cuatro jugadores top están muy bien, pero los demás es como en el béisbol. De la noche a la mañana se acabó tu contrato y adiós. Entonces, yo creo que sí sería un buen ejercicio. ¿Quién sabe si funcione? Como dice Omiguan. Pero, hay mucho. Pero bueno, al final, lo que dijo Infantino, o el pretexto, o la cara, es subir el nivel. Que no solo quiere que Europa tenga unas ligas poderosas, sino que América también. Sí, los que están protestando un poco son los de Centroamérica. Porque dicen, pues ya nos van a acabar, sí, de por sí con la Comunca Champions. Apenas si nos pelan, pues con eso menos. Entonces, también estaría bueno por el hecho de que, como se vienen a retirar como Cristiano y Messi, que seguramente lo van a hacer acá, pues no estaría nada mal tenerlos acá en nuestros estadios. Es que sí hay que ver ya futuro, porque si no, sí es posible que la MLS se coma a la Liga Mexicana y a otras. Entonces, pues mejor unirse. Y por el lado de la Comunca Champions, pues es que está muy básica. Digo, no sé su opinión, pero la Comunca Champions es súper básica. No hay ni fase de grupos. Debería de ser como la Champions 32. No, pero la quitaron porque nadie iba. Sí, es eso. Si fueras a jugar contra el equipo de San Vicente. Bueno, pero puedes hacer una pre, como le hacen ahora, y ya en la de Vegas. Pero avanza uno de la pre. Sí, les digo, para potenciar un poquito más la mejor competencia, ¿no? Sí, claro. Yo pienso hacerse así. Y yo, bueno, aquí realmente lo que tenía que ser la MLS y la Liga MX es buscar regresar a Libertadores. Entonces, si quieres tener buena competencia y quieres crecer, tienes que competir con los de Sudamérica. Sí, 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 eso. Regresar a la Liga. Es cierto equilibrio, igualdad, porque también los mandan al matadero terriblemente. Pero bueno, al final ahí está la idea en la mesa. El tema no es la idea, es de dónde viene. Entonces, yo creo que sí hay que ponerle mucha atención. Y todavía va a tardar, ¿eh? Va a tardar esto. No, bueno, yo pienso que Infantino también lo hace mucho pensando en el Mundial conjunto. Claro, también. Muy bien. Y qué otra cosa. Bueno, y bueno, segundo, segundo tema, bueno, segundo y medio, porque ya vimos un poquito de los Países Bajos y de Bélgica. Fue el torneo de cuartos de la Champions. ¿Hubo pelotas calientes? No, no creo. ¿O sí fue legal? No, no creo, sí fue legal. Si le hubiera tocado al Madrid contra el Porto, contra el Chelsea, si hubiera pensado que sí. Sí, sí, exacto. A ver, les voy a decir rápido y me dicen, Bayern, París, si gana el París, ¿sería una sorpresa? Sí. ¿A cómo están los dos equipos? Sí, también te pienso. Sí, sí, es seguro, porque el Bayern es más equipo, o sea, como sea. Sí, entonces, digamos, es el rival a vencer. Bueno, esa la puse la más fácil primero, ahora. Sí, sí, es que sí, o sea. Dortmund, Titi, si gana el Dortmund, ¿sería una sorpresa? Ay, sí, totalmente. Totalmente, Titi está, ahora sí que, enfilando todo ya hacia la Champions, dado que la Liga ya haga de camisa. Pero, ¿cuál enfilando todo si es? Están semis de final de Copa de la Liga, cuartos de final de Champions. Cambiaría todo. Y la Champions, digo, y la Liga ya, adiós. Pero el Titi cambiaría todo por nada más enfocarse que ganar la Champions. Claro, sí, sí, sí. De hecho, va a estar ahí, ese partido va a ser de los más reñidos, y sobre todo, la semifinal, o sea, porque, pues, lo que se espera es uno ver al Titi contra el Bayern. Bayern. La final adelantada. Sí, yo creo que el Titi, el Titi ya aprendió, yo creo que va a pasar sin problemas con el Titi. Ahora, a ver esta, si el Porto le gana al Chelsea, ¿sería una sorpresa? Yo creo que está muy parejo ese partido, porque hay que ver que el Chelsea venía en declive, digo, cambiaron hasta el técnico, salió Lampard. Iba invicto. Ajá, y entró Tomás Tuchel y cambió. ¿Qué te hace pensar? Pues a lo mejor que no estaban conformes como los manejaba Lampard, ¿no? Yo creo que era muy favorito, mucho más favorito del Atlético, que el Chelsea, como llegaba, y lo eliminó fácilmente, ¿no? Y no sin problema, hasta criticaron horrible en España, el equipo de segunda división. Sí, 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 pues es terrible. Es que el Atlético juega hasta defensivamente, hasta en el Wanda. Pero bueno, yo creo que está muy parejo, está muy parejo. ¿Pero quién es su favorito? Por nombres, yo creo que el Chelsea. Nombres y hombres, ¿no? Ajá, nombre de jugadores, pues. Sí, sí, sí. Tiene, vamos a decir, un 60-40 en posibilidades. Sí, sí, concido. Concido, 60-40 favoritos. Pero realmente a mí me gustaría que el Porto avanzara, pues, por lo que siempre ha tratado ahí también de ser de los grandes de Portugal, vamos. Entonces, es una oportunidad. Y aparte siempre ha apoyado a los mexicanos. Tiene más Champions. Tiene más Champions el Porto. Ok, claro. Bueno, cierto, es cierto. Por ahí vamos. Sí, yo creo que sí. Y ahora la más difícil. Ok, yo voy por... Yo voy con el Porto. Sí, también. Ahora, la más difícil. Si el Madrid le gana a Liverpool, ¿qué sorpresa? No. Si el Liverpool le gana al Madrid, ¿qué sorpresa? Pues ahora se ve más fuerte el Liverpool, ¿no? No sé, en cambio. Madrid. Madrid está encaminándose por la liga también. Sí, no, pero Madrid es un equipo hecho para la Champions. Yo creo que Madrid es parte como favorito. No hay que olvidar que son de los dos equipos más ganadores, junto con el Milan. ¿Dónde cierran? Este... No, no sé. La verdad no sé. No sé el partido de vuelta. Parece que es en Madrid, pero... Ahorita lo checamos rápido. Pero sí, adelante. Sí, pero yo creo que es favorito. Yo creo también diría como el agitador 60-40. Pero yo sí me diría que es favorito Madrid. Madrid. Yo sí les doy 50-50. O sea, para mí es el más parejo también en cuanto a lo que podría ser para... Como está ahorita el Liverpool. O sea, si fueran otros tiempos y tuvieran alguien más... Pero si el Liverpool está para llorar en la liga... Sí, por eso. Pero también el Madrid no es la gran cosa. O sea, si tuvieran a Hazard en un buen momento... No sé. Pero Benzema está en un buen momento. Benzema está fantástico. Sí, sí. Ramos es jugador. Es que Ramos no está al 100. No, pero ya está de regreso. Ya está de regreso. Casemiro está muy bien. Casemiro está de regreso. Ya está de regreso. Portuá está bien. Lo digo. Yo creo que ya analizándolo, como dice Omiguan. Hombre por hombre. El Madrid debería ser favorito. Podría ser. Y el ADN que tiene el Madrid para la Champions es un plus, ¿no? Bueno, pero no va a sudar Carius. Verdad, sí, sí. Pero a lo mejor psicológicamente. Psicológicamente ya con eso les pueden ganar. Alisson no andaba muy bien últimamente tampoco. No, anda terrible. La agitadora lo tuvo algunas semanas en lo feo. Sí, sí, estuvo en lo feo. Bueno, yo me quedaría con que de un lado va a pasar Bayern, del otro lado va a pasar City. Van a ser esa semifinal. Y del otro va a ser Madrid contra Porto. Y ya en esas semifinales ya después la platicaremos. Yo coincido en todas, salvo que a pesar de que yo creo que el Madrid es muy favorito. Bueno, no muy favorito, pero ligeramente favorito. Yo creo que Liverpool puede hacerlo. Yo también igual la City-Bayern y también yo creo que va a pasar el Chelsea. Aunque, digo, yo le voy a Porto. En cambio, Chelsea contra el Madrid va a ser. Fíjense, podría ser Chelsea-Liverpool. Podría ser también, pero otra vez. Sí, ya varias semifinales han tenido buenos agarrones. Pero él sí, este, Madrid. Está bien. Pues esperaremos. Que sean buenos partidos. Sí, se esperan. Como los del Toluca-Puebla. Ahorita platicamos de eso. Ahí queda algo más. Dale. Pues nada. Yo creo que de la Europa League lo platicamos hasta la semis, hasta la final mejor. Ya, ya. Pasando más tiempo. Yo creo que, bueno, la final adelantada el Manchester se puso al Milan, ¿no? Y es, este, está interesante. Granada, United, Ajax, Roma, Arsenal, Slavia y Kiev, Villarreal. Muchos españoles. Yo creo que pasa Villarreal. Yo creo que pasa el... Zagreb, ¿contra quién dices? Es contra... Contra Villarreal. Sí, Villarreal, ajá. Villarreal. Zagreb, Villarreal, ¿qué pasa? Ahí les va, ahí les va. Rafa, bote pronto. Granada, United. Hijo de su mauser. Pues mi corazón va por la Granada. Pero está con... No, pero el United, pues ya. Sí, sí. Yo creo que United, voy. Luego, Arsenal, Slavia. Arsenal. Arsenal, sí. Siempre. Eliminar a los Rangers, Ajax, Roma, buenísimo. Ajax, Roma. Voy con Roma. Ajax, Ajax. Yo Ajax. Yo con Roma también. Y Dinamo Zagreb, contra Villarreal. 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 Ahí sí hay Villarreal. Voy con el Dinamo. Que inauguró la bombonera. Sí, ya se le acabó. Pero está bueno. Ahí platicaremos. Ojalá haga algo el Roma con eso de la Serie A. Quedaron muy mal parados en la chamba. Y es el único. Sí, sí, sí. Ya es lo único. Y le tocó lo más difícil. Bueno, está peor el United, pero... Sí. Pero bueno, el Ayax no está fácil. A Granada le tocó lo más difícil. A ver qué tal. Ojalá se cierre en España. Sí, a Granada le tocó el peor de todos. Sí, sí. Pero bueno. Ni hablar. Ahí estamos. Seguimos, eufóricos. Fuerza y alorosa. Ah... 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 Gracias.